Light up, light up sketchar Light up, light up my back I like your sketchar You like me, my cuchillo Salva you the past only If you show me your boob Hola, ¿qué haces? Toda la banda de YouTube acá Hola. Hola, buenos días Sos muy linda Gracias. ¿Y yo? También. No es coincidencia No me lo digas así No me lo digas así Ay no, no, no No puedo creer que acabo de encontrar a mi nueva Novia ¿Pinta un beso? ¿Ahora? ¿Cómo vamos a darnos un beso? ¿Y virtualmente? ¿Los labios Contra la cámara? No, en beso no Ah, perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿te invito A comer una hamburguesa? El pan, ¿cómo lo has visto? Vale Toma a vos un poco. No tengo hambre Ah, sos una pija. El oro, no pasa nada ¿Y querés darme un beso? Nada ¿Y qué? ¿Te gusta chufar eso o qué onda? Yo tengo uno más grande, ¿eh? Ya lo veré Vas muy rápido Bueno, ¿cómo te llamas? Porque ni siquiera sé cómo te llamas Marta ¿Qué nombre de mierda? Ah, re bonito, sé Para que viene mi viejo Te presento a mi novia, vení Acá, acá está tu suegro Cuida bien, guito Hola, dice Ah, para, no la escuchás Bueno, ¿cuándo se casan? No sé No sé, dice ¿Mañana puede ser? Mañana, mañana Vale, mañana Mañana, vale Beso, 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 beso ¿Sabes cuántos años tengo, no? Tengo miedo, tengo miedo, señor Tengo miedo, tengo miedo ¿Cuántos? ¿17? No ¿16? No ¿19? ¡14! ¡14! ¡No! ¡Cerra, cerra todo, cerra todo, cerra todo, cerra todo! Ahí se va el suegro Buah, cómo te amo, chavala ¿Y yo a vos? ¡Oh, mi hijo y yo a vos! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Estoy enamoradísimo! ¿Y cuántos hijos vamos a tener nosotros? Dos ¿Dos? Estoy en desacuerdo, tío ¿10? ¿Con lo hermosa que eres tú? La obsesión, el deseo, la locura Si paro 10 hijos, se me va a quedar así Te amo Te vas muy rápido ¿Dónde está tu hermano? Agárralo bien, brother ¿Qué te importa, mi hermano? Hola Tú eres un pecador de la pradera ¡Qué mono tu hermano! Me gustaba más tu hermano ¿Cómo que? Salí, 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 salí ¿Qué dijiste? Que me gustas mucho ¡Muy bien! ¡Qué mono tu hermano! ¡Nunca me dijiste mono a mí y a él, sí! Había escuchado más ¡Vas muy rápido! Pues lo dejamos ¡No! ¡Qué mono! ¡Ay, qué mona que eres tú, tía, mi marquesita! Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suspí Tú, tú, para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú Venga, ¡qué mono! Me encantó ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Ay, no! Estoy enamoradísimo, te juro ¿Y te gusta la que te canté recién? No ¡Oh! ¿Y qué te gusta? Tú, me gustas tú Es mentira todo ¡Ay, no! ¡Pero qué mona! ¡Qué mona! No, soñé, soñé con mi hermano Me duele el culo, tío ¿Vos estabas con mi hermano? No No, no era una pesadilla, era de verdad ¡No! No, por favor Ahora soy novia de tu hermano No No, por favor Te invito a una hamburguesa Eh, a un zumo No, a comerme a tu hermano Para Llegó mi mamá Tengo dos pájaros, ¿verdad? ¡Hola! Mirá los pájaros ¡Qué está acá dentro! Te... Mamá, estoy hablando con mi novia Por favor Mi bici está ahí Porque voy a sacar a pasear a mi novia ¡Qué pobre! Y un cago... Cafecito, así como todo ¿No ves? No Te van a esquiar los ojitos así Salí, dejá hablar Mamá, salí, estoy con mi novia ¡Ahhh! 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 ¿Sabes por qué no me saco los... los anteojos? ¿Por qué? Porque tengo un problema ¿Lo quieres ver? No me importa que veas mi problema de los ojos, así que... Me da igual Producirá... Seguera No te molesta que sea visto, ¿verdad? No, no Buah, entonces te gusto Me encantas ¡Opa! ¡Claro, Max! ¡Eu, Maga! No supera... No supera a la ex, cuidado ¿En serio? No me hables Viva el orden y la ley Y viva su puta madre y el rey No me hables ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te hablo? ¿Qué pasó? Pero... El mate Acá está el mate No, ya no lo quiero ¿Cómo que no? Si te estaba conquistando ¿Qué pasó? Yo creo que no fue Como que... ¿Qué? Si no tengo ex No has superado a la wey Si, ya la superé, te lo juro Es mentira todo Mira la galería No tengo ninguna... Ninguna... Nada con ella, nada En el screen En el tubo En el screen En la pantalla En la tela Da igual Tu galería Yo ya la superé Me quedas con tu hermana Nooo No me digas eso Si Por favor, no me digas Por favor, no Epilepsia Yo ya la superé No la superaste Si tía, te lo juro No digo la coreana No digas su nombre Porque es como Voldemort Aparece El diablo está jugando contigo Y tú tía, que he visto que te tocas mucho el pelo y quiero decirte que lo tienes hermoso Es una peluca Y por ejemplo ¡Cállate! No ¡Como la mía! ¡Aaah! Nah ¡Ah! Pensé que eras Moria Kazan ¡Uh! No me digas que vos sos mi stepsister ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Uh! Que me queda atascada la lavadora No es bueno ¡Uh! ¡Uh! Que gilipollas A mi no me llame gilipollas ¡Gilipollas! ¿Te pone o algo? ¿Qué te pone a vos? Hermano ¡Ech! 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 Voy a hacer así jurar Me hacen jurar No me vas a jurar ¡Bçoooo! ¡No! ¡Ay! Buua. Y quién da el primer paso tú o yo Maandro No tía, la verdad, la verdad es que yo no sé Porque parece que va todo bien ¡No seas nesjo hombre! Y al final va todo mal No sé por qué No, pero ponte las gafas Así te siento más No, no ¿Te molesta? mira mi huevo es un poco incómodo de ver yo ojalá pudiera ver si imagínate las 24 horas todo el tiempo así amigos hermosa me encanta tu sonrisa tus ojos tu pelo tu forma de hablar tu forma de ser te juro que me gustan mucho chaval como la baja no me gusta escupe pero si te escupo por ahí eso eso pero como que como que me tiras una buena y una mala que bipolar que eso y se trago la cara ese sí que me gusta mi hermano tu hermano presta atención está diciendo que sos feo gordo y feo acabo de enseñar las tetas y no te has dado esto es un parí por debajo el agua ven y busca a ti para te canté 20 veces yo tiene una voz él me pone che querés mandarle un saludo al chat un chat vos mandarle un saludo al chat vale va que digo hola chat me gusta el mati altamirano hola chat me gusta el hermano no si perdón me da igual no no me gusta ah bueno que agarro todas las escupidas guay tía que corta a propensas que yo te estoy coqueteando si si sos refe que voy a coquetear con vos aparte de bizco eres tonto o que y vos eres gilipollas o que venga va buenas noches buenas noches mi amor gracias por hablar conmigo te amo adiós 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 que sueñes conmigo te amo te amo te amo me dijo te amo te amo ¡Suscríbete al canal!